Hoy todavía se preguntan dónde van, no pueden responder porque no saben llegar al clímax algo vital tan esencial que siempre está por encima, decepciona caerse de tan arriba mira por el suelo en busca de tu autoestima, gira tu cabeza, deja atrás la mala vida, la ira y la locura señoras que te lastiman son tantos los daños que alguno casi que se me olvida si solo quiero escapar de la rutina, ver la luz de esos ojos después de girar la esquina yo sé que es duro pero juro no seré un gallina, no volveré a creer otra de tus mentiras préstame un fiolet y podré tocar la cima, te lo voy a agradecer aunque nunca lo consiga no sigas, no vale la pena, la pena es que nada me motiva y se acaba lo que queda de mis pilas furia dormida, líneas torcidas, ortigas en mi mano, cosquillas en tu barriga mentes podridas, alma suicida, los guarros de mis chicos, las perras de tus amigas furia dormida, líneas torcidas, ortigas en mi mano, cosquillas en tu barriga mentes podridas, alma suicida, los guarros de mis chicos, las perras de tus amigas hoy se preguntan por qué no pueden ver, porque van a toda prisa y no han tocado el freno ir tan follado no te va a traer na' bueno, acabarás dándote contra el muro de lleno bueno, quemo tu vestido y nos ponemos manos a la obra, quiero que me des veneno hoy deseo ver tus llamas, me encanta jugar con fuego, adoro estar dentro del juego entreno con solo el corazón, si de algo temo, es de la incertidumbre de no saber lo que hay luego cuando no quiero puedo, y el día en el que quiero es el día en que no puedo o muero o vuelo el cielo, se enfado conmigo y puso el velo ahora no queda rayo de sol que rice tu pelo pero nos vemos, la vida pasa y sabemos que los problemas despacio y nosotros corremos noche de pedo, yo sin dinero, ortigas en mi mano, azotes en tu trasero verso sincero, después de enero, y yo me quedo con que ni me quieres ni te quiero noche de pedo, yo sin dinero, ortigas en mi mano, azotes en tu trasero verso sincero, después de enero, y yo me quedo con que ni me quieres ni te quiero hoy se preguntan por qué no pueden sentir, porque no tienen espíritu y ya no les quedan ganas Con ese ímpetu llegarán al ataúd, habiendo logrado lo que todos llaman nada Calma, siempre que se pierda algo se gana, calla, camina y escucha y luego para Rara vez no encontré un gusano en mi manzana y ahora sé a cuál darle la dentellada ¿Qué tramas? ¿Para qué coño me llamas? Yo no quiero pasear, yo quiero incendiar tu cama Pensabas que me importabas, te equivocabas, no espero verte pasar Si me asomo a la ventana, si fallas, me vendrás contando excusas varias muy malas Tanto las escuché que ya me rayan, te achatas Si no tienes quien guarde tus espaldas antes de actuar, aprende a usar la palabra Una mirada, piernas cruzadas, ortigas en tu mano, bofetones en mi cara Pluma oxidada, tinta atascada y yo me quedo con que ni te amo ni me amas Una mirada, piernas cruzadas, ortigas en tu mano, bofetones en mi cara Pluma oxidada, tinta atascada y yo me quedo con que ni te amo ni me amas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!